Hola Rosa, bienvenidos otra vez a Carlos O Retro. Rosa, en otro video que nos vamos a aventar por aquí, el día de hoy estamos en una sección que va a ser hablando de, en esta ocasión vamos a escoger dos juegos en específico y entrar un poquito más a detalle, ya seguiremos con los vlogs en otra ocasión, está pendiente el top 5 de castelvania, hay otros videos por ahí que estamos pendientes, pero por lo pronto vamos a aventarnos una una platiquita ahí para para expandir un poquito sobre el tema en estos dos juegos que decidimos aventarnos y a ver qué les parece, me acompaño otra vez mi compadre Ovidio Torres, ¿cómo andas compadre? Buenas noches. ¿Qué pasa pariente? ¿Cómo andas? A todo dar, fíjate que muy emocionado con esta nueva sección de Calabozo Retro, yo creo que esta sección nos va a dar la oportunidad de poder compartir, ya se hace desde el punto de vista desde la trama, historia, música, personajes, de un juego en específico, en este caso vamos a agarrar dos, ahorita vemos por qué razón vamos a agarrar dos, pero es una sección que a mí no personal me llama mucho la atención porque yo creo que hay ciertos juegos, al menos para mi punto de vista, que me dan para hablar y para hablar, imagínate compadre, se vio en el último top que hicimos de Ninja Gaiden, como cuando empezamos a hablar de Ninja Gaiden 1 y 2, los que pues ahí tuvimos, los dos coincidimos en los top 3, empezamos a hablar y hablar y hablar porque realmente nos emociona mucho, entonces bienvenidos a todos y compadre adelante, suelta los juegos que vamos a hablar de hoy. Bienvenido, bienvenido raza, pues mira aquí estamos enfocándonos más que todo con un lanzamiento que fue hace poco, el Hellblade, para lo que es exclusivo del Xbox One o de Series X, de Xbox, estábamos hablando, bueno como les comento está bien siendo lo que es la la primera parte del Senua, el Senua Sacrifice, tú comentaste Cooper que apenas te estás aventando esta parte, y yo apenas le estoy dando al segundo, no he entrado mucho de lleno el juego, está gratis en Game Pass, para la raza que tenga por ahí Ultimate, y creo que está en, no es el full price del precio, si mal no recuerdo, 1200 Cooper, no sé si te acuerdas tú viendo el precio de... Sí, 1200, 1200 Cooper, 1200. Entonces, dame tus impresiones Cooper, ahorita que estás tú fresco, yo tengo mucho de haber jugado la primera parte, salió hace como 6, 7 años, entonces dame más o menos tu visión, cómo estás viendo esta franquicia Cooper, este primer juego que te avientas, y pues échame tus impresiones. Buenas noches por ahí a Zapata, ¿cómo andas? ¿Cómo andas Cooper? Tremendo Zapata, muy buenas noches. Mi estimado Cobolio, Hellblade es para mí una grata sorpresa que vine a descubrirla, yo creo que tarde, para lo que significa ya va a salir el 2, yo lo viní descubriendo y fui jugando en esta semana que se anunció ya la salida del 2 y que agarró el internet del hype. Compadre, es un juegazo, el 1 es un juegazo, el 2 apenas lo descargué, voy a calarlo, pero el Hellblade 1 es un juego inmersivo que traslada la realidad de ciertas personas con, vamos a llamarlo así, desorden mental, porque tienes una enfermedad la protagonista, que te queda pues la impresión y te da todo el contexto para que tú sientas lo que vive una persona con, pues yo no sé si sea esquizofrenia o si sea a lo mejor otra enfermedad, psicosis, no sé cuál sea exactamente la enfermedad que padece Zenua ahí en el primer Hellblade, pero te hace sentir, compadre. Entonces es un juego muy, muy interesante, la jugabilidad es muy buena también, el modo de pelear, se me hace más una pelea, como te diré, tipo coreografía que está hollywoodense, pero es buena porque los botones son muy fáciles de poder, por ejemplo, esquivar, no requieren mucho dominio para hacer unos buenos combos, por ejemplo, entonces se vuelve un muy buen juego y tiene algo que me gustó mucho que es, por ejemplo, que cuando vas a iniciar ya la partida en serio, la mano, como que le cae una enfermedad a la mano, una maldición, y empieza, cada vez que pierdes, crece la mano, crece, perdón, la enfermedad, si mueres suficientes veces, la enfermedad sigue creciendo hasta que se pierde todo el progreso que tengas de acuerdo, le metes un grado ahí de, pues ten cuidado con lo que haces y cómo lo haces, porque si no hay consecuencias. Sí, está bastante, está bastante interesante, no es un juego de acción al estilo Garb Ward o Devil May Cry, Bayonetta, es algo, no sé si ustedes, te ocuparé, jugaste, saludos a Carolina Katz también, buenas noches, gracias por estar con nosotros, si jugaste, ocuparé al ROM de Xbox, que fue el lanzamiento del Xbox, perdón, del Xbox One, que también es, no puedes ir machacando el mismo botón o hacer unos combos muy elaborados o cosas así, es más enfocado, bien lo que se tuve, a la historia, inmersivo, las gráficas, tanto del uno como sobre todo del segundo, están buenísimas, muy, muy, muy buenas, se nota, recuerdo, mi compadre, o no sé qué piensas tú, yo creo que es de los, el primero, si no es de los primeros juegos que realmente se nota un brinco fuerte en la generación, me refiero al Series X, a diferencia de otros juegos, aunque han sido exclusivos como el de Medium, que han sido exclusivos del PS5 y del Series X, incluso el Jedi, Survivor, también han sido exclusivos, pero no se nota un brinco tan drástico, y este se ve, los gráficos están, están mucho, mucho, muy buenos. Totalmente, compadre, concuerdo, yo creo que Hellblade 2 es el que viene a levantar y a demostrar el poder gráfico que tiene la consola de Xbox Series X, para mí es el primero, yo no he visto ningún juego y esto que me he estado empapando para prepararnos para el en vivo que vamos a hacer el domingo 9 de junio, me he estado empapando de los juegos que hacen en Xbox para ver características, cómo corren, si corren a 60, 120 frames, vaya, características técnicas y ninguno, compadre, le llega al Hellblade 2, el nivel de detalle que le pusieron tanto al personaje de Zenua, yo creo que lo que hicieron bien en el 1, lo hicieron mejor en el 2, y es cierto que la raza está hablando de ciertos puntos negativos, pero es como todo, compadre, puntos negativos también tiene el Zelda Ocarina of Time y es considerado el mejor juego de toda la historia, entonces debemos de tomar en cuenta que es un juego para mí y para mucha gente, como así lo ha manifestado en este caso en X, que es la plataforma donde he informado, que realmente explota al 100% las capacidades técnicas del Xbox Series X. Así es, así es, es un juego no muy largo, es alrededor de 7 horas, al igual que el primero, y de hecho el sistema de batalla es, pues es básicamente el 1, nada más un poquito mejor, en cuanto a las gráficas, bueno un poquito mejor, sí, ahí tienen mucho más detalle las gráficas, y en cuanto a la duración es básicamente lo mismo, pero sí, ahorita lo que comentas, Gupere, muchos youtubers y tiktokers que han estado revisando, han estado aventándose reseñas del juego, se quejan de eso, que es un juego muy corto, el combate, pero por ejemplo, si ves aquí en el 1, pues fue galardonado en los premios, o sea, tuvo varios premios ahí, si se alcanza a notar. Sí, de Game Awards. Y de los BAFTA, cinco premios, digo realmente, no es para todos, o sea, definitivamente no es un juego para todos, tienes que verlo de una manera diferente, es un juego para disfrutarlo tranquilo, no te puedes aventar, llegar y querer apurarte, porque no tienes tiempo y dale, no, ese necesita sí, darte un buen tiempo, una buena bebida, tranquilo y disfrutar la historia, porque de eso se trata el Hellblade, la ambientación, el personaje, el problema, los problemas mentales que tienen, esas voces que escuchas, que algunas te guían, que otras te perturban, entonces los acertijos están muy bien desarrollados en la implementación del esquema del juego, como te digo, no es como ningún otro que hayas jugado. Puede ser, ¿qué te gustaría, algo parecido a este, de alguna otra consola? Iba a decir el Untoldown o el Decorri, pero esos son muy diferentes, esos son muy diferentes, es que parecido, te voy a decir... Como si fuera una película de terror, pero este es muy diferente. Te voy a decir por qué yo considero que esos son diferentes, y voy a retomar aquí un comentario que hizo Zapata, donde dice que, y él aclara que tiene psicosis el personaje de Senua. Así es. ¿Cómo, fíjate, Senua es un personajazo? No lo conocía, pero me gustó mucho la motivación que tiene, como al principio es el amor hacia alguien, y como va pasando el juego, ese amor para alguien se va a transformar, o se está transformando en un amor propio. Ahorita voy a explicar eso más detenidamente. Pero parte de la mecánica del juego es que tienes que enfocar tu atención. Hay un botón donde tú enfocas a cierta parte y se resuelven ciertos acertijos. Compadre, ¿cómo le pides? Y fíjate el esfuerzo que hace este personajazo, Senua, esta mujer que tiene psicosis, escucha voces que le dan cosas en contra, que como toda persona, resguárdate, es mejor estar a salvo que enfrentarlo, le meten dudas, algunas después lo apoyan, pero le pides a una persona con psicosis que se enfoque. Sí. ¿Te explico el reto que tiene? O sea, es que, compadre, a mí que me encanta, por ejemplo, las novelas clásicas, ya he hablado de ellas, como La Divina Comedia, como Eliada, La Odisea, que son tan ricas porque los personajes están tan bien detallados. Senua emula a lo que hacen las obras clásicas, pero ya no, digamos, con tantos epitetos objetivos, sino con una trama en un juego, en un videojuego, perdón. Y para mí eso, compadre, está, pero genial. La verdad es que me está quedando con un grato sabor de boca el Senua, el Hellblade 1. Es un juego que me está gustando mucho. No es para todos, pero pregunto, ¿qué juego es para todos? O sea, no creo que debe existir, como que solamente tiene que ser así. Y si eso no es un juego largo, no vale la pena gastar esa cantidad de dinero. Si no tiene X efectos, ¿para qué lo compras? Para nada. Compadre, estábamos hablando en el último stream que hicimos sobre Ninja Gaiden. Compadre, ¿cuánto duraba la trama del Zelda? Digo, perdón, el sexto en el documentario, ¿del Ninja Gaiden 1? Sí, sí. O sea, duraba que una hora, ¿se explicó? Es correcto. Y con eso estabas más que entretenido, compadre. Es verdad, ya quisieras acabarte Ninja Gaiden 1. No todo tiene que ser grande, no todo tiene que ser colorido. Este juego brilla por lo que es, no por cómo se compara. Porque si a esas vamos, entonces vamos a medir, no como el estándar de los videojuegos, sino vamos a medir con los estándares de Headblade y todos desde la cara abajo. Y es cierto, compadre Zapata, ¿cómo crees que voy a mirar de Zelda, Zapata? Por Dios, no me olvido de Zelda. Mira, a ver, a ver, a ver. No me olvido nunca de Zelda, compadre. Bueno, a ver, compadre, te voy a volver la pregunta. ¿Tú qué opinas del personaje de Senua? Es como, al igual que lo que es el juego, es muy diferente a los protagonistas que hemos visto en juegos como Dante, como Ryu Hayabusa, como Kratos, como Link. Porque sí, entre otros, que hay ahí de la personalidad de Senua, de lo que tienes que sobrellevar. Eso, eso, la psicosis, yo, está bien llevado. A un grado que es tú, ok, ves desde otro punto de vista cómo jugar el videojuego. Cómo apreciarlo, porque no es uno de que te sientas y dale, y dale, y dale, y dale. O sea, no. Hay que llevártelo tranquilo. Y no es mundo... Ahorita parece que todo se tiene que medir con la vara de un Red Dead Redemption con un mundo abierto enorme, o un Assassin's Creed, Odyssey, o Origins, o no sé, con misiones secundarias, el por mayor y todo. Son buenísimos juegos, muy entretenidos. Pero siento que muchos que se están aventando la reseña del juego se van por ahí. Que dura muy poco, que el combate es aburrido, que no te... No sé. Entonces yo creo que lo miden de una manera que no es correcta. Tienes que tener un... tu mente en un lugar diferente a como si jugaras, vuelvo a lo mismo, a un Devil May Cry. Porque sí, vale la pena, vale la pena hacer el esfuerzo. Mucha gente... A la primera, a lo mejor lo pueden jugar 15 minutos, 20 minutos y se aburren. Porque sí es mucho... Es historia. O sea, no hay... Este... Que te desvíes del... O te puedas ir en un paracaídas, o sea, agarras un avión, un carro, y explosiones, y desmadres, y córrele, y o sea, frenético, y... O sea, no. Entonces, vale la pena el juego, yo creo que es buenísimo. El 2, lo poquito que me ha tocado jugarlo, yo creo que va muy bien. Si te gustó el 1, te gustará el 2. Así de fácil. Si el 1 te aburrió, y no fue para ti todo, pon el Entra, porque vas a hacer la reseña de un juego que ni siquiera te gustó la primera parte, o el tipo de juego no te gusta. Entonces, pues no lo sé, pero yo lo recomiendo bastante, vale mucho la pena. Ahorita, si tienen Ultimate, pues tienen la ventaja de que se pueden bajar los dos juegos en Xbox, y aventarte... No son juegos largos. A nosotros, que tenemos poco tiempo para jugar, pues tampoco, también está muy bien que un juego te lo puedas aventar, a lo mejor un fin de semana, tres, cuatro días, o la más. Entonces, también, al menos para mí me gusta eso. Tienes... Hay de todo, ¿verdad? Si te quieres un juego largo con contenido, lo tienes, quieres un juego con experiencia inmersiva, lo tienes, entonces, vale la pena darle oportunidad, aguántala a lo mejor una hora de juego y te va a atrapar la protagonista y te va a atrapar la historia, la ambientación, los gráficos, todo. Pero, te digo, necesitas verlo de una manera diferente a lo tradicional, definitivamente. Totalmente, fíjate, cuando empecé a jugar el uno, la primera escena, a mí me atrapó desde los primeros dos minutos. ¿Cómo es que esta protagonista va sola en un río con una balsa? Bueno, no es una balsa, es un tronco. Una silla de un palo, sí. Empiezas a escuchar voces tanto por la derecha como por la izquierda, empieza la cámara a girar 360 grados alrededor de ella, ves los ojos perdidos porque hasta en eso se ponen detalles los ojos de sema. Sí, por supuesto. Están perdidos, de ella no saben ni qué sentir, ni qué ver, ni nada y sigue avanzando. Conforme van viendo las pláticas de las voces que ella escucha, te vas dando cuenta de a qué va y cómo va, pero cuando ella en la escena, cuando termina esa que dice que no hay regreso, there is no return y patea el bote, compadre, y dices tú, espérame, o sea, dame chance de digerir todo lo que acaba de pasar, porque aunque solamente esté remando y tú no le piques en ningún botón desde el punto de vista narrativo o épico narrativo, como quieran verlo, desde ahí a mí me atrapó, a mí que me gusta ese tipo de diálogos, ese tipo de literatura, bueno, en este caso no es literatura porque está narrado, está hablado, está ejemplificado como un videojuego, desde ahí me gustó, compadre, y ahora, yo no soy fan de la mitología nórdica, no lo soy, es más, no me llama la atención ni Odín, ni Hela, ni Valhalla, ni nada de eso, me llama la atención, y ese juego me gustó, porque no es meramente decir que voy a ir al infierno a con Hela, porque tengo que, tengo que ir a ganarle, hay una historia de amor, que como va de historia y como lo estoy viendo, es una persona que perdió a su, a la gente que amó, al hombre que amó, fíjate, para eso que hablan ahorita, ya ves que, de la ideología de género y el feminismo y todo eso, este juego, sin hacer ruido, dice mucho más del poder de una mujer que cualquier otra cosa que está grite y grite, como ella se atreve a ir por amor hacia el mismo infierno y redescubrirse a ella, compadre, que es lo que más me está gustando del juego, como lo dijo ahorita, esa transformación de un amor aparente hacia una persona, un hombre, como va pasando el juego, va resolviendo, vienen otros personajes, hasta el papá y la mamá se ven inmiscuidos en el juego y el amor, se va transformando ese sentimiento del vato a decir, renuncio y ahora soy yo, deja caer al final la cabeza, compadre, de su, porque hay un motivo de que ella tenga la cabeza amarrada en la cadera, la suelta, sin spoilers, para que no lo haya jugado, no, creo que, no sé si Carolina Katz o Zapata ya lo jugaron o no lo ha jugado, pero, aparte es un juego de hace siete años, si no lo jugaron, no sé, ya, compadre, pero, quiero dejar bien en claro eso, porque yo creo que es lo que hace rico a Hellblade, al personaje de Senua, no lo puedes medir como si fuera un The Legend of Zelda Tears of the Kingdom, no lo puedes medir como si fuera un Bayonetta 3, que, digo, estoy hablando de juegos que ganaron juegos del año, pero juegos de acción de los últimos dos años, no lo puedes medir como mires a, tú bien dijiste, Unreaded Detention, porque no es el estilo, compadre, es totalmente diferente, si quieres un juego que te haga pensar, que te haga vivir inmersivamente, lo que una persona, porque, tomemos en cuenta algo, la psicosis es un problema que afecta a la población y que es presente y que inclusive hay familias enteras que tienen que estar al pendiente de algún familiar que tiene este padecimiento, y yo creo, desde mi punto de vista quizá muy superficial, porque no soy psiquiatra para entender al 100% la psicosis, se me hace una excelente forma de ser empáticos con esas personas que tienen ese padecimiento. Es correcto, fíjate que comentaste algo muy importante, pero ahorita que dijiste que a ti no te gusta la mitología nórdica, más sin embargo te está gustando el juego, es decir, no te muestra el panteón del Olimpo de los dioses y tienes que ir a pelear en lo que hiciste tú con Helao y con Odín, con Thor o con algunos personajes dioses Olimpos, te muestra un camino muy diferente en el mundo nórdico, en el mundo de esa mitología, pero no te está bombardeando con eso. A mí me gusta mucho, me gusta la mitología la griega, la egipcia, la nórdica, la azteca, me gusta, pero es cierto eso que tú dices, es cierto que la muestra era estúpida y que no te gusta ese tipo de historias o ese tipo de leyendas o de mitología, pero te lo estás inventando, te está gustando cómo están llevando el juego en ese ambiente. Fíjate, como dice Cal Zapata y Carriela Katz, como mi cabra el Kratos, no, Kratos, Kratos, yo creo que la motivación que tenía Kratos para hacer lo que hizo en el 1, 2 y 3, pues también tiene su peso específico, pero si a Kratos tiene otros problemas, pero qué juegazo, es una saga también extraordinaria que en su momento nos tendremos que aventar un top 5, compadre, también de Garbo, porque si va, también es algo que marcó el camino de los videojuegos. Oye, a ver, ¿cuál crees tú tu predicción para el Headblade 2 conforme a la recepción de la comunidad de Xbox? No quiero meterme si se convertirá después en multiplataforma y nada de eso, eso voy a dejarlos de lado, ahorita es exclusivo, quiero escucharte cómo crees que haya impactado y cuál va a ser la recepción en unas dos semanas de el Headblade 2. Pásale, 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 porque me cayó, me cayó visita. Ándale. Pásale, pásale. Este, fíjate que lamentablemente, bueno, para mí, para empezar no ha salido físico, hasta ahorita, hasta lo que sé solamente es digital, ojalá salga, salga físico, la onda de medir con cuando es día uno de Game Pass, ahí está otra, hay que medirlo con otra vara en cuanto a ventas, porque, pues no sé, pues obviamente, por ejemplo, tú lo descargaste y lo descargué, hay muchísima gente que tiene un Ultimate que lo vas a cargar y como es un juego, a lo mejor, digo, no a lo mejor, un juego muy corto, pues a lo mejor no lo compran. Juegos, pues no sé, eso sí, no tiene mucho replay value, porque una vez que lo acabas, a lo otro lo puedes levantar una vez más, si acaso, como para volver a empaparte un poquito más o algún detalle que te haya escapado, pero ese, yo creo que va a ser un bordito para el 2, que no salió físico y aparte que es un juego muy cortito, entonces, ¿cómo lo mides? Si con el Game Pass ya lo acabaste y a lo mejor te vas a esperar hasta después que ya esté más barato y si acaso lo vayan a sacar físico, pero se me hace difícil que alguien lo compre digital, si ya lo descargaste en un multimedia y lo jugaste y lo acabaste y todo. Fíjate que yo ahí voy a discrepar un poco, compadre, porque no es culpa del juego, sino del modelo de negocio de Xbox. Xbox tiene su carne en el asador como decimos acá en el norte porque ya se me tocó la carneta con frutis. Fíjate que el modelo de negocio de Xbox le está apostando al que sea el Game Pass y que sea multiplataforma. Aparentemente que lo que se dice en los rumores, ¿verdad? de que muchos jugadores hacen multiplataforma. Entonces, no podemos, desde mi punto de vista considero que el propio Xbox está dando un contexto para medir el éxito de sus IPs limitado a lo que es su modelo de negocio y no lo puede expandir porque se estuviera contradiciendo con lo que él mismo hace. Entonces, desde esa perspectiva, yo sí creo que puede ser un gran juego medido en descargas porque pues si no lo sacas en físico o no lo compras pues no es bronca per se del juego sino del modelo de negocio de Xbox. Entonces, oye, no sé cuánta gente lo haya bajado, lo que te puedo decir es que muchísima gente lo está jugando. Yo que sigo mucho a Twitter, a X, estuvo en tendencia, la raza sigue hablando, los críticos para bien o para mal lo están juzgando, no es un juego que pase desapercibido. No, no, está haciendo ruido. Está haciendo ruido, compadre. Ahora, vamos a ponerlo así, desde cuando un juego de Xbox no hacía el ruido que está haciendo ahorita el Hellblade 2. No, no, no habían tenido una nota así en el medio como el Hellblade, definitivamente. Entonces yo creo que para mí es un éxito este juego. Yo creo que deberíamos, Xbox mismo debería de remedir sus indicadores para poder tener más certeza si está teniendo no éxito su modelo de negocio si es que sí lo quiere mantener. Pero Hellblade, yo voy a seguir la defensa al menos con lo que llevo ya prácticamente me acabé el 1. Quisiera volver a jugarlo por si me faltó algún detalle. Iniciaré el 2 la siguiente semana. Pero yo quedé muy satisfecho con el personaje. Es un personajazo. Obviamente no te puedo decir porque todavía para mí no es tan entrañable como una Jill Valentine o como las dos pilares que son Cerecita o Bayonetta, ¿verdad? Y la Princesa Zelda. Pero este sí es un personaje Senua que voy a defender. Sí, estoy de acuerdo para llegar a un estatus de ese calibre si le hace falta camino todavía. Nomás el tiempo lo dirá si Senua puede llegar a ese al Olimpo a medirse con personajes como dice que hizo Pata Lara Croft como Jill como Bayonetta por supuesto que lo pones ahí. Entonces va por bien por buen camino yo creo que va a tener debe tener el éxito y más que todo si va a salir para el Play 5 pues yo digo que está bien nada más que pero que se aguanten un poquillo a que lo juegue más raza y que sea el motivo que puedas que quieras tener la consola volvamos a lo mismo de las consolas exclusivas las ventas este por ahí se hablaba de un una relación entre Steam y Microsoft que sería un boom para para Xbox si llegan a hacer eso no creo que le vayan a comprar adquirirlo completamente Steam se me hace un poco difícil pero una 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 alianza que para ya sea el Series X o el siguiente Xbox puedes descargar la aplicación de Steam pues Xbox va a tener prácticamente dominado el la plataforma PC Steam está por encima de Epic de Go de cualquier otro que quieras entonces si hay una buena alianza ahí este pues sería muy interesante ver que más que se puede ver en la consola pero bueno tú dijiste hace ratito la incertidumbre va a estar para para el siguiente mes y ojalá nos pongamos en todo en vivo ver el showcase de Xbox que tiene que tener muy buenas noticias y yo quisiera que pasáramos que dejáramos ahí lo de Hellblade y pasamos precisamente al otro juego que tenemos aquí en la baraja y hablando del showcase que uno espera que hablen del Gear 6 o del remake de la trilogía completa de la primera trilogía que también se rumorea o los dos entonces eso es interesante pero te parece bien si le cambiamos a la página me parece perverso con lo de Hellblade o la raza de Zapata me quería Carolina Katz que nos pongan algo de Hellblade Zapata veo aquí que no lo acabó espero que lo pueda retomar te lo recomiendo está bastante bastante interesante y si tienen la oportunidad de jugar el 2 adelante fíjate un comentario final sí nomás aquí retomando los comentarios de Zapata que dice que sigue esperando un remake de Silent Hill yo creo que todos estamos esperando un remake de Silent Hill es un de esas sagas que son emblemáticas y fíjate que ahí dice que Lara Croft puede entrar con Baye y con Zelda yo creo que sí Lara Croft fue la imagen de Playstation durante mucho tiempo y ya centrándonos sobre Hellblade yo creo que debo de decir para el bien de de la propia saga que necesitamos entender a Hellblade por lo que es no por lo que la industria piensa que es porque si nos llevamos por eso estamos evaluando digamos a una manzana siendo una naranja no 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 podemos hacer eso a mí que me gusta mucho el simbolismo en las cosas que que me encanta que tengan un un hasta parte de filosofía dentro de de las cosas es un juegazo obviamente no es muy reciente pero no lo voy a poner a la altura de sagas que para consolidadas para mí como por ejemplo Bayonetta pero compadre yo creo que Hellblade va camino pisando duro este a convertirse en una de mis este sagas favoritas y ahora sí compadre el 9 de junio a mí se me hace que hay que aventarnos un en vivo reaccionando al showcase con un machacadito compadre con chile del monte bueno hi papá con unos hot cakes tocinito hacerlo en vivo o sea estar todos juntos invitar obviamente al compadre Mata y a mi pariente del diésel y las naranjas para y a toda la raza a ver que nos puedan seguir en el si tenemos que hacer el en vivo es un domingo temprano entonces no creo que haya mayor problema no vamos a misa de gallo compadre y para las 10 ya estamos ocupados para las 10 ya estamos armando el desayuno me parece perverso y si este entrando de lleno compadre Gears of War específicamente el Gears 1 el original el OG el original el del el del 360 que fue un un parte aguas también en la en la industria el momento de salir Gears empezaron a salir muchos muchos como fue el Resident Evil 4 que cambió también la industria la manera de los juegos de acción cambió mucho y ahora este vino a revolucionar también otro de los el de los grandes exclusivos del 360 a mí me me fascinó toda la saga bueno no toda la saga el 4 y el 5 quedaron mucho a ver pero lo que fue la primera trilogía y sobre todo el 1 que a pesar de ser un juego de acción el balazo shooter en ciertas escenas le metía un poquito de terror que no te acuerdas de esas escenas donde llegabas a una mansión ahí esa paja de la luz te salían los 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 lluvies hay otra escena donde tienes que cuidar de los Krill que también si estás en la oscuridad te truenan estaba muy bien llevado digo realmente fue una joyita es una joyita el Dear Subwar del 360 y que también salió lo que es el Ultimate el Remake este también es buenísimo fue un no sé si tú la necesidad si tú jugaste este no pero por recomendación tuya ya lo descargué en el Xbox 6X y terminando de generar ahí mi análisis completo del Headblade 2 me aventaré el Ultimate de Gears of War compadre yo quisiera hablar de Gears of War en dos partes y dos perspectivas voy a proponer esto obviamente continuamos con el diálogo uno Gears of War como el apartado es en industria sobre todo porque puso a Xbox ya en otro nivel porque Xbox dependía de Halo para ser ubicado ahora ya tenía también a Gears of War y yo creo que en el momento que se lo que Gears of War Xbox ya no era la consola de Halo era la consola de Halo y Gears of War o sea y otro todo lo que tiene que ver Gears of War con la propia naturaleza del ser humano si quisieras compadre entrar ya en materia más profunda la guerra del péndulo el ser humano se va a cera otro planeta está la emulsión explota la emulsión como el ser humano siempre explota todo recurso que tiene para producir eso es economía es parte inherente del ser humano no está nada de malo no tiene nada de malo pero abusa y cuando llega el abuso es cuando las dos facciones y aquí quiero que empecemos el análisis más fregón porque realmente es bien sutil pero significativo lo que hicieron los de los de Epic fue como pusieron dos bandos Weir y Koch ¿te acuerdas? si como no pelearon la guerra del péndulo y ganó Koch ¿verdad? si compadre esa es una referencia a lo que fue la guerra fría de mí se acuerdan y búsquenlo los propios colores de la Koch y los colores de la OIR tienen que ver con los dos bloques que estaban en potencia durante la guerra fría es correcto porque los Koch representan a lo que es la cultura occidental y de ahí se desata compadre toda una serie de eventos que termina la guerra del péndulo con los Koch como ganadores la coalición de gobiernos ordenados y nunca se esperaron porque no sabían de la existencia de los locos y sobres compadre se van para arriba los locos salen la superficie y pues ¿qué pasa? pues que los Koch no tienen suficiente parque ni armamento para hacerles batalla compadre entonces fíjate desde ahí como Gears of War no es solamente un juego de guerra y de acción tiene muchos mensajes ocultos y ahorita vamos a hablar de otras cosas pero quisiera saber tus impresiones compadre de estos primeros comentarios Sí, sí tienes toda la razón pero es una es un reflejo de nosotros como sociedad como el mundo con las guerras con la economía con la avaricia del ser humano con la explotación del mundo y y está muy bien llevado está muy bien llevado el los personajes el 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 este Cole y Bird incluso pues personajes que no que no son de tu vaya que no son del escuadrón principal de soporte como fue Victor Hoffman Anya el 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 primer líder que fue Kim que la manera en que lo desgarra ahí Ram se ve impresionante que lo ya queda el lo suben de mando ya a Phoenix Phoenix tenía una supuesta traición la primera escena es donde Dominic lo saca del 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 bote y a los chingazos entonces este vato queda como un traidor por ahí con a los ojos de los cox pero por necesidades pues necesitan todas las manos como tú están limitados en en armas en personas en soldados entonces empieza empieza poco a poco ves el el declive de la sociedad con ante los ante los locust estos estos pinches seres que usaban a los mismos humanos como 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 se llama para experimentos para cultura entonces te dan hasta al principio te dan miedo o sea si realmente estaban imponentes los locust te topabas a los berserker o las berserker que viven siendo los lados femeninos que no puede hacer nada más que correr solamente con el martillo el alba te los podías las podías tronar los guardias imperiales los guardiesterones el mismo general ram todo está súper bien llevado está bien cuidado muy buena acción este el multiplier fue algo secundario compadre que sacaron el uno y y terminó siendo un un a la par de lo que fue la historia porque era muy entretenida lo que es la la jugada en línea volvieron volvieron no sé si a ti te tocó jugarlo en land en otros veníamos de las land parties con el age of vampires el age of mythologies empecé pero este se lo subió a nivel me acuerdo cuando nos juntábamos ocho en la raza de en casa de toño y ahora cuatro en un lado y cuatro en otro y eran conexiones conexiones que apenas tenían un mega la mejor conexión tenía dos megas y era de infinito y era el host de los tenían la y lecían pero era una maravilla jugar con raza así en el modo en modo multiplayer como como viste tú ese modo de juego no compadre fíjate que cuando yo jugué por primera vez Gears of War 1 fue hace que será dos o tres años dimensioné Gears of War con vaya yo siempre he sido de Nintendo pero yo creo que no hay persona que no conozca el videojuego de Gears of War al menos este los clásicos la trilogía clásica entonces yo sabía de qué se trataba Gears of War cuando yo jugaba Zelda Twilight Princess cuando yo jugaba este Bayonetta no sé yo sabía que existía ahora yo creo que habría que hablar del multiplayer como una última pues inclusión que se le hizo al juego y que resultó porque antes el mapa original era el de gridlock punto muerto y si te fijas es un mapa simétrico completamente como la mayoría del multiplayer de Gears es un mapa completamente simétrico y corto entonces compadre el multiplayer se volvió ya no multiplayer como tipo GoldenEye que había escondites que había lugares sino como que un tienes que ir por el otro porque si el otro va a venir por ti no te puedes esconder entonces ahí es sobres sobre la idea no es con que y si es en equipo tu equipo tiene que estar bien armado porque van por ti van por ti entonces eso el multiplayer fue algo muy muy bueno tanto así que la raza sigue ubicando Gears of War ya no por su historia porque realmente en el 4 y 5 dejaron caer la pelota aunque mi compadre y pariente mío si ande diciendo que Kate es rescatable yo no veo como Kate no 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 yo no veo fíjate que no la verdad yo creo que ahí nos iremos aventando posiblemente en algún en algún otro segmento de hablemos de ecopere nos aventamos algunas otras dos partes del Gears 2 Gears 3 4 ya lo hablamos y para abundar más porque vale la pena vale la pena adentrarnos pero no yo no creo que la trilogía bueno iba a decir la trilogía nueva pero falta el 6 pero al menos lo que fue el 4 y 5 es más incluso el judgment desde que Epic dejó y Cliff Vlesensky dejó ahí el mando no supieron qué hacer People Can Fly fue el que hizo el judgment cambió botones güey por alguna razón o sea es como si en Mario 2 de repente cambias el salto por el de correr ¿por qué lo haces? ya te acostumbraron durante 3 juegos que el B es por algo el A es por algo el RB el LV no acá te cambian güey para dar el golpe de Mele y para agarrar por qué güey no sé que si bien no estuvo tan mal tampoco estuvo interesante tuvo sus puntaladas el judgment pero bueno en su momento hablaremos incluso el Gears Tactics que es muy buen juego muy bueno no sé si tú lo jugaste Cooper pero contigo ya hablaremos en específico de los otros yo quería empezar a ligar estos dos personajes para hablar del personaje central que es nada más y nada menos que la leyenda viviente y si tuviera sombrero me lo quitaría compadre porque decir su nombre merece respeto Marcos Fenix compadre si bien es cierto que Gears Marcos Mis Tomates Fenix Exactamente Marcos Mis Tomates Fenix compadre yo creo que personajes emblemáticos en la industria de los juegos podemos poner a Kratos totalmente de acuerdo no voy a hablarles de Nintendo porque ya sabemos cuáles son y esos están consagrados pero Kratos está ahí podemos hablar de otros personajazos que están desde la saga Resident Evil etc consagrados también y yo creo que Gears of War le aporta a la comunidad de los videojugadores a Marcos Fenix como un consagrado más de sus personajes si bien es cierto que hay otros dentro del equipo Delta que también yo creo que el equipo Delta todo es muy bueno cada quien tiene su parte como juegan su rol en el equipo Delta ninguno tiene desperdicio Cole Bird obviamente Dominic Santiago que también es un personaje marcaso pero toda la historia y el contexto que rodea Marcos Fenix desde ser prisionero como inicia el juego Marcos siendo prisionero por una traición entre comillas porque que es traición en una guerra compadre si claro conforme avanza ya te das cuenta como estuvo pero ahí te sacaron de la cárcel eres un traidor para para el ejército de los de los Cubs así es entonces chécate o sea como como Marcos Fenix es esa esperanza de la humanidad que viene de ser acusado de traidor y que toma liderazgo después de ver como al líder del equipo Alpha Ram que para mi Ram compadre Ram está alto compadre Ram es Ram 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 da miedo la reina Mirra no da tanto miedo como la verdad sabemos que la reina Mirra pero imponente así que es un es un personaje imponente ese es Ram y ver a Ram cargando al líder del equipo Alpha compadre después saca el cuchillo sobre es es inclusive una ejecución que sigue viviendo hasta el Gear 5 si es correcto el Gear 5 está esa ejecución la cara de Marcus Fenix cuando no manches compadre al líder del primer equipo de los ya le hicieron garras y como le hicieron garras Marcus Fenix es un personaje que representa la típica frase de no te ves por vencido es es lo que representa a a un soldado consagrado un soldado que es de profesión que es de vocación soldado una persona que está preparada y dispuesta a soportar lo que es la guerra porque la guerra viene siempre con pérdidas yo creo que no sé quién demonios haya escrito ese personaje pero hizo un excelente trabajo en el Gears 1 que es el que estamos hablando ahorita sienta las bases para un personaje que se va a seguir desarrollando y seguir elevando su calidad de personaje tanto en el 2 como el 3 pero en el 1 que estamos hablando Marcus Fenix pisa fuerte es correcto está a la altura de los grandes también otro de los consagrados de los inamovibles de la industria de los videojuegos uno que lo reconoces inmediatamente de que franquicia es nomás al ver la armadura el paliacate la sierra el lancer o sea es una arma épica entonces fueron bien llevados y tuvo un soporte muy cabrón porque no solamente si bien él es la cara de la franquicia los que están atrás tienen un soporte igual de importante claro Dominic como el mejor amigo la historia de Dominic es trágica a las lágrimas como no pocos juegos al menos en lo personal me hicieron rascarme el corazón al ver cómo se desenvolvió la historia de Santiago por su parte también Cole otro pinche vato gracioso y botana el wey pancarar y las madre ver el ingeniero el inteligente o el que puede crear robots de unos pinches pedazos ahí de llantas y tanques o sea fue un equipo bien llevado si al principio tenían sus problemas y cómo sobrellevaron a lo largo de los primeros tres juegos su fantástico nada que ver absolutamente nada que ver con los nuevos incluso con con James Dominic Phoenix o sea ni con J.D. Phoenix ni con el otro Dell y tampoco que no tienen el peso ninguno de los no 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 y mi mi adictivo está Prescott Sherman Prescott está Victor Hoffman Anya persona en la inteligencia en la comunicación verla que no se desarrolló bien no terminó bien la historia de ella fue una lástima totalmente entonces pero sí lo que ahorita lo que hablábamos de de lo que hablamos del Girsuno fue un balance puso la calle para lo que fue el Girs2 y el Girs3 que sí fueron secuelas dignas yo creo que no fue de que no me sabes que no le llegó le faltó las otras dos partes si bien ya hablaremos cuál es la favorita ya nos aventaremos un top pero tuvieron un peso o sea estuvieron a la par esos tres juegos tuvieron la paralela porque en tanto historia y por supuesto en los multiplayer que cada uno agregó contenido diferente en el esquema multiplayer porque fue tan bien recibido que en el 2 y 3 tuvieron que implementar más cosas y es más Girs3 todavía hay raza jugando Girs3 ¿cómo no? o sea después de tanto tiempo todavía los servidores siguen gelando y hay raza jugando todavía ese juego compadre cuando Microsoft bueno Xbox anunció que los servidores de Girs3 iban a reabrir y a reactivar la raza dejó de jugar Girs4 que es donde más jugaban y se fueron para 3 compadre fíjate ahorita que tú comentabas otros personajes Dominic Santiago yo creo que Dominic Santiago compadre es el ¿cómo te diré? el Sancho Panza de con todo respeto digo el valor de Sancho Panza en lo que sepan del Quijote es tremendo no es no es cualquier personaje o sea es Sancho Panza es como decir el Virgilio de la Divina Comedia verdad son personajes que ahorita que hablaste que pocos juegos te han rascado el corazón yo también concuerdo compadre la historia de Dominic Santiago que para bien se desarrolla durante los 3 juegos pero yo creo que en este primero sienta las motivaciones muy bien definidas de Dominic y como que te hacen sentir que tú también quieres porque tú manejas a Marcos en el juego pero tú quieres ayudar a Dominic vaya tienes la misión y sabes cuál es sabes que tienes que el resonador tienes que conseguirlo tienes que lanzar la bomba de luz tienes que hacer eso pero vas viendo la historia de Dominic si me desviene y bronca a diferencia de lo que fue el 4 y 5 ya sé no no está bien llevado y aquí sí estuvo muy bien cuidado el diálogo la relación entre Phoenix y Dom la hermandad que existe entre ellos pues si lo quieres ayudar te mortifica tu compañero tu amigo claro ahora otros personajes hablando del escorón de alta Cole Cole es un personaje también no sé cómo explicarme te acuerdas tú de las películas del gordo y el flaco bueno se me hace que este cuál es el gordo güey sabes que es un personajeazo por lo que es o sea no ocupa escribirse no ocupa nada ocupa verlo nada más y con eso ya se queda que está bien y no vi en aquel entonces de que la cuota de color la cuota de nada nada y es un personaje entrañable el trenco este ver al principio me cayó gordo cuando lo jugué porque siempre se le da de muy creído el chistosito y todo pero tiene una forma de ser o una razón de ser que cuando lo ligas con lo que le pasa en el Gears 2 dices ay güey te termina gustando güey porque así era el personaje te tenía que caer mal porque así estaba escrito el personaje y lo logra no se queda no se queda medio porque a mí también es lo mismo este pinche mamón y nada güey cuando termina y dices ah este güey es otro pedo también es parte de mis hermanos es parte de los míos entonces por eso te digo ese esos cuatro cabrones pues fue un fueron los que llevaron la franquicia completa que como te digo cada uno en su papel pero los cuatro igual de importantes ahora nos están escapando otros personajes que a lo mejor podemos llamarlo hasta secundarios o terciarios como bueno para mí el Carmine favorito que es Anthony este ah bueno los Carmine este que cuando lo matan en mucha raza ahorita está como que se burla pero literalmente está retratando lo que pasa en una guerra si tú te descuidas te levantas a sombra la chompa siempre el primero ese güey es un en laipazo vámonos exacto yo cuando juego Gears 5 en las competitivas agarro a a este Anthony Carver es un personaje que tiene unas frases muy buenas este está muy chido el personaje hay otros personajes también como mi personaje favorito al menos en Gears y más por lo que hablaremos cuando hablemos del Gears 3 Annie Stroud Annie Stroud también es un personaje que lo desarrollaron a la sombra de este Hoffman de propio Marcus de Prescott pero si te fijas era la mano que me hace la cuna es la que aportaba la inteligencia la que aportaba el dato la que daba el estatus en el Gears 3 cuando bueno no quiero abundar mucho pero la escena de inicio de Gears 3 es épica más no poder si yo creo que si tuviera que elegir una analogía para representar a lo que lo que significó la carga de los Rohirrim en el retorno del rey algo si sería la escena de Gears 3 en el inicio una brutal escena entonces para mi Annie Stroud escondió un juego en horda la mayoría de las veces agarro a Annie Stroud es un personajazo en el primer juego pues muy como te digo secundario terciario que pudiera caer pero aún así aún siendo un personaje compadre de relevo terciario inclusive no me gustaría decir la palabra despreciable porque no lo es pero si que su participación no es tan significativa en este primer juego como si lo es por ejemplo lo que ya hemos dicho se va desarrollando compadre y en el tercer juego ya brilla es una persona que en el primer juego tan así fue bueno además para mi que si bien no influyó demasiado como quiera la escena donde se baja el helicóptero cuando vea Phoenix otra vez se te queda grabada y claro ya conforme se desarrolla la historia del 1 del 2 y 3 pues obviamente tienen mucho más peso el nombre de Ania Strauss pero volvamos a lo mismo no es nomás por poner a una mujer se pone a una mujer bien llevado bien escrito con un peso en la historia con un porqué en la historia no nomás porque yo soy y soy mejor que tú en todo en todo o sea no hay que ver dónde estamos el conflicto que está o sea no es un conflicto yo quiero yo no 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 eres tú y aquí el pedo el caldo se está derramando por todos lados y hay que entre todos limpiarle si no valemos queso y eso es lo que ya no se ve ahorita en los juegos en la mayoría de los juegos modernos te ponen a un personaje de color mujer lo que quieras nomás por el hecho de ser y ya soy mejor en todo ocupo una cuota ocupo una cuota así es pero fíjate este de cómo este juego y sus personajes van retratando la labor y el rol que juegan y en lugar de sentir que uno es más importante que otro bueno a excepción de marcos porque es el que tú utilices el protagonista pero todos juegan un papel compadre y todos están bien en el papel que juegan o sea no es que uno sea más que otro sino que cada uno se dedica a algo y ese algo lo hace muy bien entonces no hay por qué ver si alguien es más que otro sino un conjunto que yo creo que es lo que deberíamos de valorar más que lo individual o la característica individual de un personaje sino de un todo exactamente y lo hemos visto cómo lo hacen muy bien en esta tecnología en esta primera que todo se sentó en el Gears 1 así como lo hemos visto también por ejemplo el juego de Zelda compadre que lo hemos hablado muchas veces Ganondorf tiene sus cosas sus ideales igual Zelda igual Link y no se pelean bueno si se pelean pero ningún personaje cuando llegas a entender completamente es más que otro así es porque no puedo entender a Zelda y a Link si no está Ganondorf así es así me explico aunque haya otros juegos donde hay otros villanos tú tienes que saber y de hecho lo platicaba con tu hijo la vez que tuve oportunidad de platicar con él me hizo una pregunta que con cuál me quedo si con el brazo de Wild o Tiers of the Kingdom y decía con Tiers of the Kingdom porque están los tres no porque está totalmente mejor acá acá es igual compadre acá cada personaje Dominic Marcus Phoenix Bear Cole Anya Hoffman todos juegan un rol inclusive hasta el equipo Alpha compadre juega un rol claro por supuesto es que este detalle tiene que ser un balance muy importante y muy bien llevado claro el héroe tiene que ser el héroe siempre tiene que tener un tenis arriba que el otro a huevo porque es el héroe y el villano tiene que ser un cabrón que te intermide que sea una fuerza a vencer y no un cabrón déjame te pongo un ejemplo como la trilogía de Star Wars de Rey fue lo rehén la madre en la primera película Rey ya era mejor que todos y te chingaste al enemigo a tu final boss te lo chingaste como si nada sin tener entrenamiento en la fuerza sin saber usar un lightsaber te lo chingaste y el vato que tenía genes de la mamá Leia y Han Solo el vato si era tenía descendencia Skywalker te lo metiste y al villano principal te lo chingaste desde la primera película que he pasado en la trilogía original de Star Wars ves a Darth Vader la madre o sea es como Ram ves a Ram lo que puede hacer y tú ay cabrón como te lo vas a chingar tienes que estar bien llevado el villano el héroe el equipo el soporte todo tiene que estar bien escrito bien llevado buenos diálogos sin pisar unos a otros compadre acabas de decir la pregunta clave como me lo voy a fregar de tan imponente que se ve Ram cuando estás en el tren no sabes dispararle está buenísima la pelea por cierto le disparo no se vaya a enojar oye como lo hacemos oye porque todavía tiene los vampiritos me acuerdo como se llaman los vampiritos los krill los krill si están alrededor de él ay no es lo más donde te los manda el güey tienes chance para darle la mejor y ese güey en insane no yo batallé para pasarlo en insane como no tienes una idea y yo creo que aquí es donde donde se liga el ninja y nuestra capacidad para para afrontar resistencia si es correcto es correcto pero si vaya Ram como antagonista de este primer Gears of War dejó dejó para mí una una vara demasiado alta que inclusive ni la reina mirra lo no no ni siquiera y eso que el Gears 3 para mí es un juegazo también pero la reina mirra es si el antagonista si es la mera mera si es la reina de los locos pero al momento de que es una humana y más como como la ejemplifican no compadre ves a Ram la madre ves a Ram este era el líder el que tenía respeto miedo y la chingada oye es como te digo le disparas o no le disparas no se vaya a enojar si agarras el torque y el arco explosivo no no la voy a explotar muy fuerte mejor me bajo del tren piquen el botón de aquí bajan pero es parte de yo creo que los creadores de Kirsten War se llevaron su tiempo en la creación de este juego bien hecho yo recuerdo cuando vi la primera reseña de Kirsten War la vi en IGN creo este y los elogios compadre era poco este al equipo desarrollador porque no solamente era innovar la jugabilidad de un juego de guerra sino como entrelazaron una historia con alto simbolismo como lo hemos dicho ahorita desde los factores económicos del ser humano que es inherente desde las facciones de la guerra fría desde lo que significa para las personas convivir con otras especies en un planeta y a veces haces cosas sin importar la otra especie y te los riegas sin querer o queriendo verdad no fue un equipo de desarrolladores que además se sentaron a programar o a diseñar fue un equipo que se sentó a hacer un juego para trascender y lograr así es yo estoy completamente de acuerdo y no se hacen las cosas nada más por hacer no creas un diálogo de ese tipo nomás porque es una guerra y sí hay circunstancias situaciones hay conflictos hay reacciones bien llevadas es maravilloso o sea si realmente si le metes no jugarlo nomás por jugarlo al igual que el Senua empápate o al igual que el Hellblade perdón empápate del juego de la historia no es nomás un juego de guerra si hay algo más adentro más allá de lo que es la portada de la calavera de los soldados o sea hay mucho mucho atrás de esa de esa franquicia al menos de los primeros tres ya luego nos tocará hablar de las otras versiones ahí poco a poco los vamos los vamos aventando pero pues compadre este comentarios finales compadre compadre este comentarios finales en relación a Gears of War yo creo que Gears of War 1 es ese como te diré ese recién digo el 4 que cambia la perspectiva de la propia industria es trascendente como el solo es es memorable por sus diálogos por las escenas por los personajes es adictivo por su multijugador puntos flacos pudiera tenerlos pero ni quisiera saberlos ni quisiera verlos porque tanto es mi este cariño que le tengo a esa primera este entrega que si existiese algo que a lo mejor no me gustara ese significante ni lo volteo a ver eso me hace querer el bien para la franquicia porque si bien debo admitir que no es mi Gears of War favorito tampoco es el que menos me gusta entonces verla ahorita la franquicia como está no no quiero que termine así o que continúe así quien sabe cuál sea el destino de Gears of War pero se merece o seguir como una franquicia grande o morir como los grandes es correcto este se lo debemos a Marcos compadre se lo debe The Coalition se lo debe a Marcos Phoenix así te lo pongo así es darle una cerrarlo con un broche de platino porque así está marcado esa franquicia así es pegar la pelota en los últimos en el 4 y 5 reivindícate amárrate los pies y los pelos y todo el pedo y métele galleta mete el amor contrato otra vez a Cliff Bissensky si se ocupa o no sé o pídele alguna asesoría o algo no sé tiene el lana para hacerlo por supuesto por supuesto oye el vato te dice el vato te dice oye te voy a decir para volver ocupo no sé 30 millones de dólares te doy 35 y te doy 3 dólares de aguacate michoacán adelante con la mano en la cintura vale la pena porque el 6 va a querer decir mucho también de la marca de xbox te va a vender consolas si es un buen juego si lo sacas con la edición de gear 6 un series x o sea tienes hay manera hay manera ojalá se revelen algunos detalles el junio en el game show entonces pues bueno ya lo veremos ya lo veremos que se depara y pues bueno compadre quiero agradecer a Carolina Katz y a Zapata que nos acompañaron en la transmisión muchas gracias por estar con nosotros hay que nos comenten la raza algún otro juego que quieran que hablemos platicarlo a fondo así como estos dos en alguna otra franquicia los tops ya hay algo preparados por ahí que tenemos pendientes este y pues listo compadre que más que más tienes saludos ahí a la raza o que onda saludos compadre especialmente quiero saludar otra vez a mi hermano Israel Torres que este tengo ya tiempo de no verlo pero que tengo con él y este pues a toda la raza de la facultad de ciencias de la comunicación saludos a todos a mi familia y pues compadre fíjate que me gustó mucho hablar debo admitir que esta nueva sección dentro de Calabozo Retro me emociona creo que hay mucho que podemos decir fíjate que hemos contrastado ideas hemos concordado y hemos entablado puntos de acuerdo muy interesantes en esta conversación compadre entonces este que se vengan más juegos que nos comenten que nos sigan que nos digan que contenido quisieran ver con otras franquicias como bien dices y compadre pues este que chulada de eso se trata este compadre de adentrarnos en un par de juegos para poder extenderse en el tema una cosa son los tops que ya hay escalones diferentes de cada quien pero yo creo que esto está interesante porque hablamos un poquito más a fondo de los videojuegos que nos marcaron que nos siguen marcando y espero que nos sigan por mucho tiempo marcando nuevas entregas a futuro totalmente de acuerdo mi estimado pariente de genes santiagenses perdón del paso texas y esperen esa esa transmisión en vivo dios mediante ojalá y todo se pueda hacer el día de domingo 9 de junio 9 de junio este llamaremos ahí un desayuno digno de ese showcase esperemos que el desayuno no le quede grande al showcase no claro que no claro que no no me callate ojalá no sea una decepción pero yo espero que no yo espero que no hay buenas yo creo que en el horizonte yo es que ahí va a ser un punto fuerte para el futuro de la marca definitivamente no va a haber otro más importante que el que viene en este en este mes de junio totalmente pariente este así es concuerdo contigo hermano pues como yo siempre me es un gusto saludarte como yo igualmente compare un gustazo compartir este gusto por los videojuegos contigo esperemos en algún día poder coincidir como lo hemos dicho otras veces los cuatro y estar hablando de estos mismos temas y pues bueno sin más por un momento se fue Calaboso Retro y nos vemos en la próxima reza saludos vamos reza chau chau